quítalelo de el tambien, sea serio que sabe sueliz con la F apretada jajaja jajaja vamos por el ahí se metió la cabra el diablo jajajaja mira la llave verde, crea la llave miraba ahí, voy a tirar el ulti para alcanzarlo no se metió sigue derecho cabra maldita, sal de ahí cabra maldita cabra maldita cabra maldita esa loca no va a salir de ahí vámonos, vámonos, vámonos vamos limpiar ahí adelante, no va a caer en su parte si que va a caer ahí viste salió más para adelante viste, salió más para adelante va con el NPC pero hay gente llorando si, si, si mira quién es miren, miren, miren John secada cuidado, cuidado, cuidado métele, métele mambo que son muchos métele mambo que son muchos miren mátalo, mátalo que no vivan por frenco quítale el loot a la cabra, dale a la cabra vámonos, vámonos, vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí venga, venga, venga venga, venga csothe Ata la cabra se fue, compañe j short ¿cuánta gente te ha metado? ay yo no sé loco ¿tú tienes ulti? ulti 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 vamos por aquí, vamos por aquí entonces qué maldito riesgo por aquí cuidado ahí loco, cubre el madrón de NPC